En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan, él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Jesús habla de su primo y precursor Juan el Bautista diciendo algo grande de él. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, por supuesto está refiriéndose al aspecto humano, aparte de que el propio Jesús también como hombre es superior a Juan el Bautista. Pero además de este elogio que seguramente tenía como objetivo satisfacer y contentar a los discípulos de Juan que habían pasado a ser discípulos suyos mostrando el gran respeto y la buena relación, sintonía espiritual que había entre ambos, creo que a mí por lo menos me parece que lo más significativo es y también extraño es esta frase. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Repito, me parece significativo y también extraño. Es un elogio por parte de Jesús a la violencia. Bueno, primero hay que fijarse de quien está hablando, que es de Juan el Bautista. Él no era una persona violenta, no era una persona violenta, me refiero por lo menos físicamente, aunque sí era una persona que tenía y ejercía críticas durísimas contra el pecado, contra los pecadores para que abandonaran el pecado. Y esa fue además la causa de su muerte porque se negó a aceptar el matrimonio concubinato del rey Herodes. Y eso le granjeó, sobre todo, la enemistad de la mujer de Herodes, que había sido mujer de su hermano, de Herodias. En fin, la historia ya la sabemos, el baile de Salomé y el cortarle la cabeza. Juan el Bautista llamaba a los fariseos, a los sacerdotes, pero también al pueblo, que estaba en pecado, le llamaba raza de víboras. O sea, en ese sentido, podemos decir que había una cierta violencia verbal. Pero no creo que se refiera tampoco a eso, Jesús. Para mí, por lo menos, creo que se refiere a la necesidad de trabajar para poder entrar en el reino de los cielos. Es decir, si hay que hacer una violencia, hay que hacerla contra uno mismo. ¿Qué violencia te tienes que hacer tú para, por ejemplo, no caer en la tentación? La que sea, las que sean. La tentación de la pereza, la tentación de la lujuria, la tentación de la avaricia, la tentación de la envidia. ¿Qué violencia tienes que hacerte para no ser una persona vengativa o para no ser una persona egoísta? Pensar que el reino de los cielos, el cielo, se consigue dando vía libre a los instintos y haciendo lo que te apetece. Es decir, dando vía libre a los instintos es no conocer el conjunto del mensaje de Jesús. Hay personas sin duda que tienen un nivel de bondad natural mayor que otras. O sea, que parece que hacer el bien como si no los costara. Da la impresión, sabemos que no es así, pero da la impresión de que no hubieran conocido, no estuvieran afectados por el pecado original. Es una impresión falsa. Cuando hablas con esas personas, te das cuenta de que aunque sean humanamente, de forma natural, por su educación, por muchas cosas más buenas que otras, también ellos tienen que luchar contra la tentación. Jesús habló de eso cuando dijo que al que mucho se le había dado, mucho se le pediría. Bueno, eso nos tiene que ayudar para no juzgar a nadie, aunque podamos, y debamos juzgar lo que todos hacen y también lo que nosotros hacemos. Pero en cualquier caso, hay que hacer violencia, es decir, hay que hacer esfuerzos, hay que trabajar para ser mejores. Si tú das simplemente rienda suelta a lo que te apetece, que es la moda, pues lo que te apetece, no digo que tenga que ser necesariamente malo en todos los casos. Porque, insisto, hay personas que son muy buenas, pero a todo el mundo, incluso a esas personas, lo que le apetece en algunas ocasiones, por lo menos en algunos aspectos, lo que le apetece no es bueno, no es sano. Y se pueden hacer daño a sí mismas o pueden hacer daño a otros. Creo que todos conocemos casos de personas que han tenido tantas oportunidades, que han sido realmente bendecidas por Dios con tantas cosas, con tantos dones humanos, no solamente bendecidas por haber nacido en una situación económica acomodada o en un país tranquilo, pacífico y seguro, sino bendecidas ellas como personas y que, sin embargo, después han frustrado todo eso y se han dejado llevar y han destruido su vida. Hay que hacer violencia. Hay que hacer violencia para ganar el reino de los cielos. Y la violencia la tienes que hacer contra ti mismo. En primer lugar, contra ti mismo. Hay que hacer ascética, hay que hacer penitencia. Empieza por cumplir bien tus obligaciones, que no siempre son fáciles. Acepta los dolores que la vida te da, sobresaltos, miedos, dolores físicos, el paso de los años que te va haciendo cada vez más dependiente. Lo que sea, lo previsto y lo imprevisto. Esas cosas son utilísimas para hacerte a ti esta violencia de algo que te ayuda a controlarte. A poder decir no cuando sabes, porque tu conciencia te lo dice, que tienes que decir no. Si no hay ascética, no puede haber después obras buenas, no puede haber vencerse a uno mismo para hacer el bien y para evitar el mal. Naturalmente que la ascética no es suficiente. Hay que hablar siempre de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos lleva a hacer la ascética. Es decir, si yo me venzo a mí mismo, acepto una situación difícil, ofrezco al Señor un sufrimiento físico, lo que sea, o a una obra de caridad, perdono a un enemigo, lo que sea, es por la gracia de Dios. Es decir, ya el ejercicio de la ascética ya es fruto de la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios la que me va a salvar. No me voy a salvar a mí mismo por mucho que tenga obras buenas en mis manos. La salvación no se compra, la salvación se regala. La ha regalado Cristo. Pero para poder aceptar esa salvación tienes que tener las manos extendidas. Es decir, si tú no estás en gracia de Dios, estás de brazos cruzados, Dios te trae el regalo de la salvación y tú no extiendes las manos para acoger ese regalo y tú rechaza la salvación, tú no la recibes. Vuelvo a repetir, es necesaria esa violencia contra uno mismo. No de una forma agresiva, no me refiero a eso. Me refiero, insisto, a la ascética, a la penitencia, al sacrificio. Que serán pequeñas cosas. Un día determinado no tomas un dulce que te apetece, renuncias a fumar, al menos durante una temporada y ojalá para siempre. Aceptas los problemas de la vida, aceptas una convivencia que no es la que te hubiera gustado, lo que sea. O bien te añades problemas nuevos, problemas ligados a la caridad. Por ejemplo, estar al lado de personas que te necesitan aunque no te apetezcan. Hay que hacer violencia, hay que hacer ascética, hay que hacer penitencia para entrar en el reino de los cielos. Darle gusto al cuerpo, que es lo que la sociedad nos dice continuamente. Darle gusto al cuerpo hace que nos alejemos cada vez más de Dios y que seamos cada vez más esclavos de nosotros mismos, de lo peor de nosotros mismos y por supuesto del demonio. Que así sea.